También el Señor me decía que yo estaría pasando un momento muy difícil, pero que yo vería un milagro. Fue así como estuve enfermo de mis oídos, tanto así que me perforaron los tímpanos y los médicos determinaron que tenían que hacerme dos cirugías. Inicialmente me hicieron una cirugía, todo salió muy bien, gracias a la promesa del Señor, pero yo le oraba al Señor y yo le decía que yo no quería que me hicieran la segunda cirugía. Fue así como fui al médico y yo le pregunté que si había necesidad de la otra cirugía. Él me observó del oído y me dijo, sí, hay que hacérsela porque su tímpano está totalmente perforado. Yo salí muy triste del consultorio, me fui para mi casa y me puse a leer la Biblia, en el libro de San Marco 7, versos 31 al 38, donde está la experiencia de nuestro Señor Jesucristo, cuando le introduce el dedo a un sordo mudo y dice de la Biblia que sus oídos fueron abiertos. Luego me fui a ver un estudio bíblico por internet, en la oración de la hermana María Luisa, yo le decía, Señor, Tú eres ese mismo Dios de la antigüedad, qué lindo que tú también hicieras lo mismo que hiciste con ese ser en la antigüedad. Fue así como a los cinco días tuve que ir a llevar los exámenes para cuadrarlo de la cirugía y el médico me observa el oído y me dice, bueno, ¿y aquí qué pasó? Yo le digo, ¿por qué, doctor? Me dice, porque es que usted tiene una cicatrización como de una cirugía y tiene un neotímpano, tiene un tímpano nuevo como el de un niño. Yo ya no lo tengo que operar y esto lo testifico para darle la gloria y la honra al Señor. Gloria a nuestro Dios.